¡Gracias por ver el video! La victoria ha metido una intensidad muy alta, se jugaba en ellos el descenso, nosotros teníamos la intención de ganar este partido después de llegar al Chile, ya que queríamos encadenar dos victorias consecutivas para llegar a los partidos de Tior y Torrente. Ahí ha sido metidos y pudiendo a lo mejor tener un empate o tal, sin tener ningún problema y continuando final de año en el lío. Y bueno, estamos contentos con la victoria, aunque podría ser un poquito más vistoso el partido, pero lo importante son nuestros puntos. ¿Os ha sorprendido el discóbulo? ¿Esperabais un equipo como el que os habéis encontrado? Nos lo esperábamos por su situación, porque al estar abajo, a tres o cuatro puntos del perseguidor por arriba, pues jugaban mucho. Y ellos tenían la necesidad de ganar. Ha sido un equipo muy intenso, jugando a sus pasas, a sus delanteros que eran altos y fuertes. Y bueno, ha sido un buen equipo. Me ha gustado. Me ha gustado. Yo creo que si juegan todos los partidos así, pueden sacar victorias. ¿El penalti ha condicionado el de venir del partido? Bueno, no ha condicionado mucho porque finalmente lo han fallado. Pero ha sido un poco extraño su penalti. Le hemos preguntado a la persona de quién era y no nos ha podido decir de quién. O sea, que no sé. Un poco riguroso. Bueno, ha fallado el penalti. Pero nos ha costado mucho entrar en el partido. No hemos conseguido entrar en todo el partido. No hemos conseguido desplegar nuestro juego. ¿Qué nos ha pasado hoy? Sí, es que se han replegado un partido intensivo en su campo. Solo nos presionaban arriba con un delantero. Y claro, al haber tanta acumulación de gente en su campo, era complicado. Buscábamos referencia a Javi Serrano y plantear la segunda jugada. Pero han estado muy bien ellos exclusivamente también en la segunda jugada. Por eso no hemos conseguido entrar como nos habría gustado. Sí, ¿para ti el resultado es justo? ¿O quizá el empate hubiera sido lo más justo? No, yo pienso que hemos tenido alguna ocasión más. Recuerdo una de Juanjo en el área que se ha quedado muerta a un córner. Me han sacado en corto Isma y Reyes. Recuerdo alguna en la primera parte. Nos falta también de Isma muy bien. Yo pienso que merecemos ganar porque ellos han tenido el penalti y poco más, la verdad. ¿Esta victoria qué supone para vosotros, para los jugadores del Sporting Club Requena de cara al derbi del próximo domingo? Pues primero nos supone cumplir estos objetivos. Como te he dicho antes, de llegar con una cierta tranquilidad a este partido. Y además nos supone un... ¿Cómo decirlo? Llegamos con más confianza. Llegamos con más confianza al partido de Lutiel y a intentar ganarles. ¿Has empezado el partido jugando en el medio campo o por delante del central? Porque hemos empezado con defensa de 3. Sí, con un 3-5-2 hemos comenzado. Exacto. Luego, posteriormente, te has unido al centro de la defensa. Sí, al cambiar de sistema, uno de centro tenía que sacrificarse. Yo soy a lo mejor el de más corte defensivo, entonces me he metido un poquito atrás para ayudar en algo que haga falta. Si hay que jugar de central, pues de central. ¿El cambio de sistema ha sido por arroparnos un poco, por ser un poco precavidos? ¿No sea que el discóbulo en alguna jugada no buscara las espaldas? No, no, ha sido al contrario. Ha sido porque hemos planteado un partido que queríamos coger segundas jugadas y al tener carrileros no podíamos meter a Nico y a Isma en el centro a coger la segunda. Entonces hemos decidido abrir laterales para que Nico e Isma se incorporaran al medio y tener ahí superioridad con Sergio, Marc, Isma, Lito que estaba por ahí. Era para tener superioridad en ataque. Como defensiva, claro, defensivamente el cambio. Muy bien, Pablo. Pues enhorabuena por la victoria, por esta gran victoria en este campo ante un rival que os lo ha puesto muy, muy difícil hoy, pero lo más importante era sacar los tres puntos y afrontar con garantías el partido del próximo domingo ante el Club Deportivo Tiel. Pues muchas gracias. A veces perdáis y podemos ganar el término y aún nunca teníamos más arriba. Muy bien, pues enhorabuena ya por el Club Deportivo Tiel. Muchas gracias.